¿Y ustedes han cumplido sus sueños? Así es amigos, nos vamos a Guadalajara a ver al rebaño Ya estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México Ya nos dijeron en qué puerta Ya andamos acá en Guadalajara La verdad es que fue un viaje super express No teníamos planeado venir, pero pues se dio la oportunidad Y vamos a ir a conocer el Estadio Akron Es para mí un sueño conocer ese estadio donde juega mi equipo Donde semana a semana veo los partidos Vamos a conocer el estadio, vamos a ver qué compramos ahí Vamos a tomar una cervecita afuera Y pues les voy grabando la experiencia Y también les voy a grabar la crónica del partido, la reacción Así que esperemos que Chivas hoy saque un buen resultado Porque ya inició la liguilla Y tenemos que ir con todo al Estadio Nemesio 10 Y ahora sí amigos, oficialmente llegamos al Estadio Akron Estoy con Juan, es mi acompañante en este viaje Y la neta es que pues yo creo que la cámara no le hace justicia A la vista del estadio, está muy chingón Y les voy a grabar mi experiencia Yo creo que vamos a dar un recorrido a ver qué hay atrás del estadio Por ahí se ven unos puestos, hay policías Entonces pues vamos a ver qué tanto hay La verdad es que todavía es muy temprano Faltan 20 minutos para que sean las 4 El partido es a las 7 de la noche Entonces pues ahorita yo creo que vamos a comer Y ya después nos meteremos temprano al estadio Para ver qué tanto pues podemos explorar por ahí Y ya lo que no nos dejen pues ya No se los voy a grabar Pero pues van a ver mi reacción natural Mi reacción al entrar por primera vez al estadio de mi equipo Al Estadio Akron Falta mucho para que inicie el partido Y la verdad es que sí hay bastante movimiento Hay muchos negocios Yo creo que ahorita pues vamos a explorar todo lo que hay Andamos dando el recorrido aquí por los puestos que hay Ya compramos una bandera Todavía falta para el partido Pero le sigo grabando un poco de toda esta experiencia Fuera del estadio Algo que me sorprende bastante es que hay muchos negocios Pero la mayoría son de productos oficiales de chivas En la Ciudad de México si vas a la CEU Si vas a la Azteca La mayoría pues son piratería Son pocas las personas que te venden productos originales Y como esos puestos que pueden encontrar ahí Son todos productos originales ¡Arriba la chiva! Ya anduvimos participando No me tocó ganar nada Echamos una cervecita Y yo creo que ya vamos a entrar al estadio Ya estamos a punto de ingresar al estadio Pero pasó una mala noticia No me dejaron pasar esta parte de la GoPro Vamos a hacer el intento Y a ver si me dejan pasar solo con el cuadrito de la GoPro Pues ya estamos acá dentro del estadio Al final pues si nos dejaron meter la cámara El único pedo era el palito que trae la GoPro Pero pues bueno lo dejamos en paquetería La paquetería pues muy bien Es oficial de chivas Te dan como un folio Y hay cualquier problema que tengan Pues lo van y lo dejan Y ya sin bronca se pueden entrar al estadio La vida es bella Vamos a ver a las chivas Ojalá que ganen Hay un chingo de ambiente Creo que va a haber serenata Y un desmadre Una cervecita Así que vamos a ver que hacemos Nos vamos a formar por una rebanada de pastel Hay un cagadero Porque además es el aniversario de chivas Vamos a reaccionar al estadio Por primera vez Voy a ver la cancha del estadio acro Vamos a reaccionar Bueno esta vista está muy chingona La verdad es que está muy bonito Como se dice en internet Y en todos lados Aún no vamos a nuestros lugares Pero como pueden ver Ya me compré una cervecita Unas gorritas La neta es que hay un chingo de cosas por hacer Antes de entrar a las gradas Y está muy chingón Justo aquí Estamos pasando por un Como restaurante Y pues vamos a seguir recorriendo A ver que más podemos ver Acabamos de entrar al museo Y pues les voy a enseñar un poco De lo que hay aquí Aquí hay una copa de 1911 Y un jersey de chivas Y justo aquí podemos encontrar El último campeonato de chivas 2017 Ya llovió Ya es necesario otro Y hoy inicia el camino Probablemente Por un nuevo campeonato El estadio está increíble Hay un chingo de cosas Y todo como que muy fino La verdad Está muy chingón Y les voy a enseñar la vista que tenemos Es casi hasta arriba Pero la verdad es que se ve Perfectamente bien el estadio La verdad es que La cancha se siente A la vista Relativamente cerca Hablando más sobre el partido Necesitamos ganar Porque chivas Necesitan ir con un resultado Favorable al Nemesio 10 Y si no Por lo menos Buscar que Toluca No se vaya con ventaja Por lo que vemos Parece que Chicharito va de titular Y faltan escasos 25 minutos Para que arranque el partido Estoy emocionado Y la neta que Está muy chingón Y si valió la pena El gasto y todo Para venir a ver este partido Y este estadio tan hermoso Se vienen los jugadores Se viene la mucho Para Alexis Leda 10 Jesús Angulo 10 Jesús Angulo ¡Bravo! ¡Binche! ¡Quítan con un chico! ¡De tu verdad! ¡El tra! ¡Binche! 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 Los dos capron ¡Dale! ¡Binche! 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 ¡Papazón! ¡Pinche embriajo! ¡Dásela! ¡Buena! ¡Ay, no lo sabe! ¡Buena! ¡Buena, cabrón! ¡Buena, cabrón! ¡Buena, cabrón! ¡Buena, cabrón! ¡Buena, cabrón! ¡Viva! 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 Ya estamos afuera del estadio, me quedé sin voz, nos quedamos sin voz. La neta es que fue un partido muy cerrado, Chivas encontró el gol y pues fue lo bueno, que nos vamos con ventaja al Nemesio 10. La neta, valió la pena el gasto, venir a conocer aquí el estadio Acron, y ojalá que pues estamos en semifinales, no hay que cantar victoria, falta un partido en el Nemesio 10, pero pues ya tenemos un gol de ventaja, que no es nada, pero por lo menos los jugadores van con esa sensación de que ganaron y fueron superiores. Amigos, pues aquí termino el video, nosotros ya estamos en el aeropuerto nuevamente, como les dije fue un viaje muy express, fue un viaje prácticamente de un día, y pues ahorita ya es jueves, pero pues es la madrugada, es la madrugada del jueves, nuestro avión se supone que sale a las 6, llevamos como 4 o 5 horas aquí en el aeropuerto, estamos esperando a que pues dé la hora para abordar al avión, yo si pude dormir como una hora y media, creo que mi amigo Juan no pudo dormir nada, prácticamente te tardas más aquí que en lo que llegas a la Ciudad de México, y de Ciudad de México para acá también fueron como 40 minutos por mucho en avión, lo cual es bastante loco porque hasta pensamos en venirnos en camión, pero son como 8 o 9 horas, y en avión prácticamente en 40 minutos ya estás en otro estado, pero pues bueno, espero les haya gustado la experiencia, traté de grabarles lo más que pude, les grabé también la crónica del partido, y pues nada, suscríbanse, déjenle un buen like, y ojalá que pronto podamos regresar a Guadalajara, no sé cuándo, pero pronto. A la final. A la final. Chao.